Le damos la más cordial bienvenida a nuestro séptimo y octavo ponente. Nuestro séptimo ponente es Jenny Castellano, que ya es maestrante en educación y dirige el Seminero de Investigación Escolar Cultura Verde del Instituto de Educación Alfonso López. Y nuestro octavo ponente es Audrey Monroy, quien es maestrante en educación y especialista en práctica pedagógica universitaria. Ellas son de Colombia y nos acompañan el día de hoy con el tema instrumentalización correlacional para el desarrollo del pensamiento de estudiantes de preescolar y de primaria desde la formación, del espíritu investigativo y de la comprensión textual. Bienvenida Jenny, bienvenida Audrey, gracias por su valioso apoyo. Vamos una por una. Primero vamos con Audrey. Audrey, muchas gracias por el valioso apoyo. Agradecida. Hola, muy buenas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Mi nombre es Audrey Monroy. Soy de la ciudad de Cúcuta, de la Universidad de Pamplona, en educación. Muchas gracias. Jenny, bienvenida. Muchas gracias. Muy amable, doctora. Mi nombre es Jenny Castellanos. Soy profesional en química. Actualmente soy maestrante en educación de la Universidad de Pamplona y me desempeño como docente de aula en ciencias naturales y educación ambiental en la institución educativa Alfonso López Pumarejo, de Puerto de Río, Antioquia. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Bueno, no les quito más de su valioso tiempo y vamos a dar inicio con su disertación. Muchísimas gracias. Buenas tardes, apreciados ponentes y participantes que nos reunimos aquí en la quinta versión del Congreso Internacional Virtual sobre las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Damos inicio a la presentación de nuestra ponencia. Se denomina Instrumentalización correlacional para el desarrollo del pensamiento en estudiantes de preescolar y primaria desde una formación del espíritu investigativo y de comprensión textual. Las ponentes somos Aura Ramón, Doris Vanegas, Nathalie Monroy y mi persona Jenny Castellanos. Respectivamente, sus correos son Numerales 1 y 2, docentes y estudiantes de posgrado 3 y 4, todas de la Universidad de Pamplona. En nuestro trabajo de investigación se basa en el desarrollo del pensamiento en la formación de competencias cognitivas en estudiantes de preescolar y primaria que se sitúa en diferentes escenarios de aprendizaje donde se vive en el aula o en diferentes, en el semillero de investigación escolar, en actividades extraescolares o en tareas en casa. Es muy importante no desconocer que en las pruebas nacionales e internacionales el desempeño de lectores bajo y que el proceso de enseñanza y aprendizaje de lectoescritura en el panorama internacional ha sido de gran falencia a nivel mundial. Es por ello que en el 2019 la prueba PISA reveló que casi el 20% de los estudiantes no alcanzan la media en el desempeño básico de competencias lectoras. Esto con referencia a la OCDE 2019. Esto tiene mucho que ver con el bajo desempeño académico en territorios vulnerables. Y es el caso de que Colombia es uno de esos países en donde está inmerso en profundas brechas de desigualdad socioeconómica, particularidades histórico-culturales, políticas y ambientales que se viven en sus regiones, en su interior. Es muy importante también que debido a ese desplazamiento de desempeño académico bajo, en cuanto a la calidad, entonces nos vemos en profunda brecha educativa en cuanto a habilidades comunicativas, científico, investigativas y humanísticas. Y que se viven en su contexto diario en medio de su cultura y contexto sociocultural. Por eso es muy importante que actualmente la pedagogía de educación virtual nos brinda nuevos retos de replantearnos la educación en decir qué se enseña, con quién enseña y para qué se enseña. Con tal de que podamos aminorar las diferencias, sea una educación pública, privada o rural, en donde el sujeto revalide, convalide su entorno y pueda vivir en armonía con otros y en armonía también con el medio ambiente. Entonces, es muy importante resaltar todos los aportes de los pedagogos e investigadores con sus teorías, métodos y modelos que no suelen impactar de manera significativa las competencias cognitivas de los estudiantes. Entonces, esto suele darse porque desde la pedagogía conceptual no hay una triangulación entre las competencias actitudinales y procedimentales. Entonces, falta una mediación para que se instrumente el pensamiento en los estudiantes. Entonces, el propósito es generar un instrumento pedagógico en donde se le puede dar una utilidad al docente para que pueda implementar diferentes actividades y aprendizajes en sus estudiantes a través de una instrumentalización correlacional de pensamiento, formación investigativa y lectura textual en situaciones de aprendizaje. Marco referencial. De acuerdo a los aportes de Cedillo, 2010, Castro y Herrera, 2012, plantea que cuando se habla de la teoría de Fersen, del desarrollo del pensamiento, es muy importante consolidar que muchas veces los estudiantes no llegan a determinada evolución del pensamiento, no por falta de capacidad, sino por falta de mediación. Entonces, gracias a los aportes de Cedillo, entonces, gracias a los aportes vitales en los ejes de inventario, que es el desarrollo del pensamiento y el espíritu investigativo y la comprensión textual, vemos pensadores como Fersen, 1996, Vygotsky, 1993 y Desubiria, 1998. Comenio, en 1632, con su didáctica magna Montessori, en 1909, con su pedagogía científica. Jálida, ahí donde contextualiza la heurística y Stinghouse, donde favorece el espíritu investigativo, experiencial y... Ay, perdón. Iván Dick, 2006, 1980, Solé, 1992, Rincón, 2004, López y Vanegas, 2005-2007, y demás prospectivas que también implementa el Ministerio de Educación para fortalecer las competencias textuales a nivel nacional. Marcos metodológicos. Y inventarios, donde se dieron aproximaciones teóricas, filosóficas, éticos y prácticas sobre el sistema tridimensional complejo que se trabajó en esta propuesta. Tenemos el objeto de estudio, que es una concepción tridimensional sistémico compleja de una formación integral, donde completa la interacción y la complementaridad de tres sistemas, que tenemos la pedagogía conceptual o competencia conceptual, la actitudinal y la competencia procedimental. De esta forma, podemos decir que el objeto de estudio es una interacción de varios, teniendo en cuenta ejes humanísticos y desarrollo del pensamiento a través o desde la competencia textual. Con relación a los procesos de los resultados, podemos evidenciar una matriz sobre los mentefactos sobre el desarrollo del pensamiento emprescolar y primario. Eso tiene una formación integral, manejando unas categorías como lo son a nivel cultural, seleccionadas desde la descripción de los tipos de pensamientos y los instrumentos de pensamiento que estructuraron o que permiten el desarrollo cognitivo de ese pensamiento. Hay los niveles de desarrollo en la estrategia que desarrolla el pensamiento, esto haciéndose con un estudio correlacional, como lo mencionaba mi compañera Carolina hace un momento. En esa matriz, podemos evidenciar que el desarrollo del pensamiento en preescolar, primaria y secundaria, desde la competencia cognitiva, es desde el reconocimiento donde hace uso de unos procesos de pensamiento, operaciones mentales, funciones cognitivas y todo lo que le permite un procesamiento cognitivo básico donde el estudiante puede abatir, puede entender, puede relacionar, puede correlacionar y analizar, siendo una de las debilidades que presentan los estudiantes en los procesos de la comprensión lectora. Así mismo presentan reconocimiento de la formación investigativa, una competencia investigativa, como es el uso de la función heurística, un modelo natural, un aula investigadora. Aquí habla mucho o interviene mucho lo que tiene que ver la teoría de Montessori, donde el docente es investigador y donde el estudiante o el escolar dentro del aula de clase plantea una serie de estrategias para un aprendizaje. Es aquí donde entra el reconocimiento, así mismo, de la comprensión textual, competencia textual, haciendo uso de conocimientos de texto, de las gramáticas, de la categoría del análisis, de la lectura y actividades textuales. Esta matriz de correlación para el desarrollo del pensamiento, como se puede evidenciar, nos permite o hace una recopilación o una correlación para el desarrollo del pensamiento, desde las diferentes estrategias para formar el espíritu investigativo con estrategias de comprensión textual. Esto lo podemos evidenciar en la tabla que aparece en pantalla. Los datos utilizados para esta conformación de inventarios provienen de una revisión documental y de algunos de ellos han sido llevados a la aplicación dentro de las aulas directamente. Así mismo, o por consiguiente, el origen de es diverso, pero desde la pedagogía y desde la didáctica, viables en los ámbitos educativos, formativos de carácter constructivista o sociocrítico. Razón por la cual han sido aclarados los escenarios de aplicación a través de las diferentes situaciones de enseñanza y de aprendizaje. Que el estudiante, al atender, al escuchar, se lee un texto. Y adicional, permite la abstracción, la interización y la identificación, comprensión y documentación, interacción y el diálogo. Eso permite que imagine, que adivine, sienta, juegue, que pueda describir y percibir las diferentes situaciones, logrando captar características de objetos, tanto concretos como abstractos, donde el estudiante proponga a través de los diferentes pensamientos. Esto se va a reflejar en el desempeño entre la aula de clases al identificar los enunciados en el texto, descubrir las proposiciones que forman parte de él, y en los centros narrativos pueden desprovisir en la mente lo que leen o lo que están escuchando por parte del profesor. Esto también nos ubica en la parte del diagrama, lo que es dibujar, lo que es imitar, lo que va a suceder con relación al texto. Hace uso de historiata para representar lo que sucede en un texto. Representa la información en gráficos, en tablas, en tortas, en figuras técnicas, y llegan a usar los símbolos. Esto se refleja o se puede evidenciar en el proceso de desempeño al representar situaciones, momentos, escenas, personajes, y pueden dar a conocer de una u otra forma lo que ellos están logrando percibir. Va a generar espacios de reflexión que permitan jugar con la información. Esto también va a permitir que el estudiante pueda suponer, pueda cuestionar, pueda criticar, pero siempre desde una razón, desde un pensamiento crítico, desde un pensamiento divergente, que le permita argumentar, proponer, concentrarse, valorar las ideas, que puedan, a su vez, situarlo en la realidad, o en la ficción, asumir un rol diferente en los personajes, y asimismo plantear, preguntarse sobre lo que lee, elaborando asfixios, carteleras. Es decir, si nosotros logramos potenciar este desarrollo del pensamiento, vamos a lograr en los estudiantes que puedan asumir un punto de vista que permita dar unas razones y que asimismo permita escribir, producir textos, como son cuentos, poemas, guiones, aplicándolos desde los principios de la comunicación. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Lo primero es que los sustentos teóricos han sido pertinentes, suficientes, esclarecedores del desarrollo del pensamiento, de una formación investigativa y de una comprensión textual. Asimismo, nos permite identificar que el procedimiento seguido respecto al uso de los métodos requeridos han sido adecuados para el logro que se buscaba, la consolidación de una matriz correlacional, como lo pudimos ver en los anteriores estados. Los procesos cognitivos que tienen lugar en el desarrollo del pensamiento se agruparon por afinidad en diez categorías graduales, para facilitar su captación y el entendimiento de su complejidad. La primera categoría fue la atención, excusa, percepción, observación, participación y colaboración. La segunda, la abstracción, la interiorización, identificación, comprensión, interacción y el diálogo. La tercera, la representación, el entendimiento, la diferenciación. Cuarta, la relación, contextualización, interpretación y pensamiento diferencial. La quinta, el análisis y cinco, sexta, comparación y constracción, constratación. Séptima, categorización, clasificación. La octava, la concanezación, causa, afecto, problema, solución, pensamiento hipotético. Noveno, la inducción, adeducción y el pensamiento particular a general, pensamiento matemático. El décimo, el pensamiento crítico, el pensamiento divergente, la argumentación, proposición, concertación, la valoración, la entronización y la corresponsabilidad. Todo esto o todas estas categorías y este estudio se generó una herramienta útil para la inclusión de aprendizajes y de actividades en el aula. Y fuera de ello, que lleven a una formación de calidad. Y lo más importante, que sea integral y holístico desde todas las esferas del aprendizaje. Aquí podemos denunciar algunas referencias bibliográficas y pues agradeciendo la atención prestada, la escucha activa y el interés por nuestra exposición. Muchas gracias a todos y hasta en una próxima oportunidad. Chao, Karina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jenny y Audrey. Excelente exposición, excelente investigación. De verdad, súper agradecidas. Y antes de pasar a las interrogantes, quiero comentarles que este proyecto de investigación ha sido indexado en la revista Docentes 2.0. Pueden descargarla cómodamente a través del enlace compartido en el chat. Ahora vamos a realizar las interrogantes. Tenemos como invitada a Aura, que es una de las autoras de este valiosa investigación. Aura. Este es un proyecto que es muy interesante. Tuve la oportunidad de leerlo y en el chat podemos apreciar desde las largas jornadas que comenzamos a las 9 de la mañana que los docentes se preguntan cómo o qué estrategia o herramienta podemos utilizar para mejorar la comprensión de los estudiantes, la comprensión lectora y textual de los estudiantes. ¿Nos podrías decir desde su experiencia, de acuerdo a su investigación, alguna sugerencia para que los docentes puedan tomarla como ejemplo? Gracias. Bueno, la comprensión textual, el desarrollo de la comprensión textual. Aunque nosotros nos hayamos enfocado más en preescolar y en primaria en esta investigación, con lo cual hace diferentes actividades en comparación a niveles superiores como la secundaria o como el nivel superior, algunas actividades o herramientas que nos pueden ayudar en la comprensión textual es abarcar o atraer diferentes herramientas videográficas que tenemos disponibles. En esta situación en la que todo es virtual en este momento hay herramientas como películas, analizar, poner a los estudiantes a leer, pero no a leer por leer, sino a analizar lo que están leyendo. Es decir, nosotros no queremos en esta investigación, lo que queríamos realizar era que como al estudiante no se le olvidara o que al pasar del tiempo aprender no solamente por un momento de la vida, sino que se aprendiera de verdad, que se retuviera ese conocimiento que aprendieron en cada día los estudiantes. En términos ya de niños como nosotros nos enfocamos en preescolar y en primaria, pues disfrutar la música, textos musicales como tal, películas, talleres, títeres, herramientas que nos ayudan a cómo ellos al llevarlo a un momento de lectura, hacer esa comparación, puedan adquirir ese conocimiento y que se retenga como tal. Gracias, Abra. Excelente, excelente estrategia y sobre todo en este medio o en este nivel educativo es muy difícil, es muy difícil y de verdad muy interesante sus proyectos de investigación. Doctora Doris, agradecida enormemente con su valioso apoyo, doctora. De verdad que es enriquecedor todo el trabajo que usted ha logrado con diferentes ponentes que se presentan el día de hoy. De verdad, mis más sinceras felicitaciones. Como tutor, no es fácil guiar a los docentes o a los investigadores y de verdad que ha realizado un excelente trabajo. Desde mi punto de vista, muchas felicitaciones. Doctora, desde su accionar docente, me gustaría que le comentara a esta bella audiencia. ¿Cómo se puede formar ese espíritu investigativo que usted ha logrado a través de estos autores? Bien, yo diría que formar en investigación es un asunto de pasión. Es algo que, como bien Holiday nos lo plantea, es una función que forma parte del ser humano. Él habla de la función heurística. Yo he ido escudriñando, procesando toda esa información y viendo trabajos, por lo menos como los de Montessori, como los de Stinghouse, que nos propician un espíritu en continua formación. Uno nunca termina de investigar. Lo importante es que empiece a investigar. En la matriz correlacional que nosotros planteamos, buscamos es eso, que la investigación se vea de manera tan natural como el leer, como en el pensar en realizar una serie de actividades en el aula. Por eso lo articulamos allí con las situaciones. Y veíamos que la relación de la investigación con la lectura es vital. De ahí el término de matriz correlacional. Como lo decía Aura, que en realidad ella lo ha vivido. Ella es una lectora muy ávida. Ella puede hablar desde la experiencia. El ser humano lee todo el tiempo. Y no lee solamente texto continuo o texto escrito, sino que también lee texto discontinuo. Y esa experiencia lectora es lo que va formando el imaginario cultural con el que nosotros nos enfrentamos al mundo. Entonces, formarnos en investigación también es formarnos en lectura, en cultura. Es prepararnos para interactuar con todos los seres humanos, con el mismo medio ambiente. Establecer esos diálogos incluso con uno mismo. Qué bueno que nosotros el espíritu investigativo lo tuviéramos siempre de la mano. Porque ese espíritu investigativo es el que nos ayuda a pensar si lo que estamos haciendo o si lo estamos haciendo bien o hay alguna alternativa para mejorar lo que estamos haciendo. Prácticamente que la formación investigativa en la propuesta que nosotros planteamos de matriz correlacional, lo que pretende es que el docente, tanto de preescolar como de primaria, tome conciencia de la importancia a los procesos que están allí relacionados y los considere como algo que debe estar formando en el ser humano, que va hacia una secundaria y hacia una profesionalización. No sé si es suficiente lo que te he comentado o quieres que profundice un poco más. Muchas gracias, doctora. Claro que sí, claro que sí. Doctora, por acá en el chat, está muy activo, ¿ok? Tenemos una interrogante de Guedes de Venezuela. Él hace la siguiente interrogante. ¿Cuáles, según su investigación, son los métodos y medio didáctico para mejorar la lectura en los niños? Bien, yo creo que lo alcancé a mencionar hace un momento. Enseñar al niño y a la niña a leer el mundo, a leer la realidad. Ver como la misma cara de satisfacción de sus padres o esa cara de insatisfacción. A veces nos formamos de manera tan indiferente que no leemos el entorno, no leemos la realidad, no vemos nuestra madre tierra que la estamos ensuciando día a día y que no estamos haciendo nada por favorecerla, por ayudarla. Esas lecturas previas, lo diríamos así, contextuales, nos van preparando para un trabajo ya más textual, en el que a través de la imagen, a través de todos los paratextos como recursos que nosotros tenemos, podemos poco a poco ir metiéndonos en ese cuento de la lectura. Por experiencia propia, la lectura que yo he acompañado ha sido de esa manera, primero con esos libros que son una invitación realmente a la lectura, porque están construyendo historias lúdicas para los niños, los mismos títeres, que eso lo puede hacer un padre de familia perfectamente, acompañar la lectura del libro con un títer que puede perfectamente, con los mínimos recursos, organizar y acompañar ese modo de leer. Yo diría que el ejemplo de los padres que leen, o de los tíos o los abuelos que leen, es supremamente importante. Fuera de eso, pensemos en que textualmente también hay un trabajo vital, que es el trabajo gramatical, pero no una gramática ladrilluda, compleja, sino cómo vemos nosotros por lo menos los verbos, los señalamos y los vemos allí como que son los ejes o los focos que iluminan el texto. Ya con ello me doy cuenta de que los signos de puntuación tienen una función. Y poco a poco voy entendiendo qué es lo que está sucediendo allí. En el desarrollo del pensamiento nosotros vemos que partimos de unas nociones, llegamos a un pensamiento profesional, a un pensamiento conceptual, y ya ascendemos a un pensamiento formal. Entonces, es ser conscientes de que el proceso lector cubre todas esas etapas, ¿no? Cubre un pensamiento nocional, todo un manejo de vocabulario, cubre un pensamiento proposicional, un entendimiento de las frases u oraciones que están teniendo lugar allí, y ojalá ver el verbo como el eje, lo que decía el foco, y además entender que las proposiciones forman conceptos. Es decir que descifrar, precisar las proposiciones que forman los conceptos allí, o lo que tiene lugar en el párrafo, es un paso enorme para entender el texto. Después ya viene esa idea de mirar, bueno, y todos estos elementos, estos párrafos, en sí están teniendo como un hilo conductor. Entonces, vemos que, ah, todos estos párrafos están definiendo, o están generando una, planteando unas funciones, o están generando una clasificación, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo allí en el texto? Entonces, llega uno a un reconocimiento de que finalmente lo que está leyendo es un ensayo, o es un cuento, o es un poema. Es el descubrimiento de la superestructura de la que nos habla Van Dij. Sí, no quiero extenderme mucho. Ajá. Junta a Aura, que la realiza Luz desde México. Ella realiza la siguiente interrogación. ¿Cómo miden si el alumno ha logrado la metacognición luego de que ha dejado de ser su estudiante? Bueno, luego de que ha dejado ya de ser un estudiante como tal, pues, estar pendiente de los proyectos que realizan, digamos, nuestros futuros colegas o nuestros futuros profesionales. Es interesante no perderlos de vista y saber que aunque nosotros hagamos la labor de docente y hagamos todo lo posible, sabemos que no siempre puede estar bien, sabemos que no siempre va a estar todo tal cual como uno quiera, o saber si sí aprendió tal, todos, todas las... tuvo ese aprendizaje cognitivo totalmente desarrollado. Pero yo creo que revirando y haciendo un hincapié ya en cómo... revisando ya como tal, un después de, pues, ya la forma de hablar, la forma de interactuar y se puede ver reflejado ese tipo de desarrollo de aprendizaje, si se adquirió o no. Gracias, Aura. Gracias por ser valiosa respuesta Bueno, agradecida con todas ustedes, Jenny, Audrey, Aura. Doctora, de verdad fue un honor leer su proyecto de investigación. Agradecida por la proyección que nos ha dado a través de la Universidad de Pamplona. Agradecida desde que, desde el año 2018, la Universidad de Pamplona ha estado presente en el CITAD. Muchísimas gracias. Le cedo la pantalla, doctora, para que se despida de la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ruth Mujica, por este espacio. Gracias también por entender la importancia de la proyección de nuestros maestrantes. Para mí sería, digamos, fácil presentar yo, pues, la ponencia, pero realmente no sería el ejercicio tal y como se plantea, desde nuestra misma maestría en educación. Reitero, pues, esa gratitud, porque usted nos ha brindado también el espacio con la revista. Esperamos que el artículo, pues, lo lean con gran interés. En sí, el artículo lo que pretende es sensibilizar a los docentes, tanto de preescolar como de primaria y aún de secundaria y universidad, para que vean cómo es importante que nosotros mediemos los aprendizajes y la cognición que se está formando en nuestros chicos. O sea, es un compromiso de realmente del docente que sin duda esperamos, pues, a través de esta matriz correlacional se logre como entender y apropiar el valor de la mediación. Muchísimas gracias. Es un honor y un placer para mí en lo personal de proyectar todos estos contenidos, todos estos conocimientos a nivel mundial y sobre todo apoyar a los maestrantes a que puedan mejorar sus redacciones, a que puedan cuando lleguen al doctorado o Dios mediante al postdoctoral sean realmente unos grandes investigadores. Muchísimas gracias por su valioso apoyo y los invitamos a que pasen al chat que hay varias interrogantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, llegó la hora de nuestra séptima ponencia. Para ellos continuamos en Colombia.